¡Rosario! ¡Qué lindo! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video, please En mi noche yo te sueño Pero menos cierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida Te quiero Oh, darling, querida Te quiero Yo no sé qué es lo que haría No voy a regalar el precio Dime pronto el valor No creo que saldría cara Aunque cueste un millón No me has dicho que es linda Y apasionada Y es buena Y alineada No se da No va por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale No sale No sale Ella destina No habla Con la vecina No basta Que compromisa Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón No me has dicho que es linda Y apasionada Si es buena Y alineada No se da No va por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ella destina No habla Con la vecina No basta Que compromisa Y todo lo resuelve tranquila Vendela Vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela 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 Si quieres una mía Por ella te las cambio todita Eres fuego de amor Luz en son La 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 la, has vuelto Melina Tus ojos replican el dolor y tu alma el amor La 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 la, la huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Y da tus razones tu país donde el mar se hizo gris Donde el canto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que escuche tu voz La 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 Has vuelto Melina Tus ojos replican el dolor y tu alma el amor La 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 huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Como ya no son los niños, nunca ya no les da igual Solo existe un abismo, que me hace tanto, tanto mal Tanto baila y no me abraja, solo sabes que siento A todo lo que te toco, a todo lo que digo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque justo estoy sufriendo Hoy comienza a comer sobre mí, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque justo estoy sufriendo No quisiera correr y gritar, para dar mi dolor Te escuchas las producciones de Company Melody Records No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor, tan cariño Venía para mí, solo un instante Que mi visión por mí, dañaste sin querer Un claro vacío, lleno de mi corazón Al saber, que no te supe Y te perdí, y te perdí De enamorar y me enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Serializar el río y te digo Que te amo, me dices Recuerdo que manté un ando que ya venía a perder Tómate una vez, un lágrima se quede Por culpa de los celos infundados Su vida era un tormento Y de tanto tanto cuidar la leche se adquiere Pero nunca nunca le dije de mis sentimientos Más de que un día vino y dijo todo se acabó Ya me cansé de tanto aguantar Tengo absurda desconfianza Si quieres háblame de amor ya me dije adiós Es que tanto fue cantada la frente Espero que hoy no podré cambiar su suerte Amigo mío el destino me la puso en mi camino Y hoy me quiere a mí No me digas con rencor ni de matiga Nos queremos y que quiero que te diga Fueron tu seros los culpables de que fueras estrellas Que tu cáncero tu fuente se rompió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.